No quisiste contestarme nada, ni siquiera hiciste una llamada Me borraste de tus listas en el chat Confieso que perdí la calma, tu silencio me dolió en el alma Ya no sé cómo ni cuándo si no estás No voy a molestarte nena, porque nada quiero para mí Puedes saber mi amor que estoy así Enamorado, buscándote en todos lados Sin señas, sin un recado, abandonado Viviendo el filo de tu amor, enamorado Dispuesto y apasionado, buscando para el mercado Desempleado y pasando filo por tu amor, enamorado Escucha Nueva York que te estoy cantando La historia de un amor que llegó acabando Arrasando y todo se fue llevando Como Colón conquistando Escucha el corazón que estamos bailando Tu cuerpo es un imán que me va jalando Como volando hacia tus caderas como una tromba chupando Ya está llegando la noche en la tierra del olvido La tarde se está apagando como un piso encendido Que no se acabe la fiesta si estás bailando conmigo En una ciudad que no duerme déjame dormir contigo Me perdona si llego a esta hora Pero salgo tarde en la emisora Y pensé que tal si paso por allá No voy a molestarte nena porque nada quiero para mí Ha de saber mi amor que estoy así Enamorado Enamorado Buscando de todos lados Sin sella, sin un recado Abandonado Viviendo en filo de tu amor Enamorado Impuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Desempleado Y pasando tu hilo por tu amor Enamorado 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 Buscándote en todos lados Sin sella, sin un recado Abandonado Viviendo en filo de tu amor Enamorado Impuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando tu hilo por tu amor Enamorado Buscando de todos lados Sin sella, sin un recado Abandonado Viviendo en filo de tu amor Enamorado Impuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado Y pasando tu hilo por tu amor Enamorado Y pasando tu hilo por tu amor Hoy enfrento mi verdad Eres dueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo Que va en busca de tu amor Antes no podía ver Antes no podía ver Y aquí me quite las vendas Veo que mueres por él Y si te vas ¿Quién me dará Todo lo que siempre soñé? Todo lo que siempre soñé Y le dirá Al corazón Que jamás nunca te tendré Quisiera Tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños Y así quisiera Osegarte en cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí Así por siempre estar junto ¿Cómo explicarte lo que siento? Me estoy enloqueciendo ¿No me tomas receto?